Vamos, nos vamos hasta Freire porque allí se presentaba el puntero. Bueno, y era un lindo partido, aparentemente, desde los goles. Sí, después vamos a ver... Creo que era el partido más atractivo de la fecha, ¿no? Sí, 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 sí. Era el puntero contra la escolta. Exacto. Duero de nueves. Y con, mirá lo que decíamos el fin de semana pasado, ¿no? La deuda de este nueve de Freire que por allí gana, hace mejores partidos de visitantes y de lo que a él le cuesta mucho. Sí, sí. Y no, bueno, es raro, ¿no? Porque no es de este año solamente, ¿no? No, 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 no. Hace un tiempo largo que viene con esto el nueve de Freire, ¿eh? Nueve que venía de la derrota aquí en San Jorge, se recupera porque, bueno, el partido va a terminar 3 a 2 en favor de nueve de Morteros, ¿sí? ¿Qué dirán por allí? No sé, me pongo a pensar en centro, San Jorge, San Jorge, centro. Que nueve no deje de ganar. Y sí. Que se vaya. Aquí está el gol de Gómez, de Enzo Gómez, gran definición de Gómez, ¿eh? Muy buena. Allí va. Ah, recuerde que tenemos el show de goles para el fondo. Qué buena rosca le mete para que la pelota se cierre el primer palo. Muy lindo gol el de Gómez, muy buena definición. Bueno, esas que le gustan a ustedes. Sí, 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 totalmente. Sí, totalmente. Me encantan esas. Allí va. Cabrera. El raso de Cabrera. Ahí está. Número 7. Y después estaban 2-0. Sí, te iba a decir, rápidamente el nueve de Morteros encontraba una diferencia amplia, ¿no? Las dos primeras jugadas fueron adentro, ¿eh? Y adentro. 2-0. Ganaba el nueve como visitante. Vamos a ver si... Ya no metemos en el segundo tiempo, ¿eh? Sí, ya descomplemento esto. Otra vez allí va para que le quede la Quiroga y esta definición también a mí me encanta. Buena definición. Pachita. Bueno, le dicen. Que lo venimos viendo bastante seguido también en las redes, ¿eh? En las redes, sí. Sí, sí, sí. Allí va adentro. Buen pase. 3-0, ganaba 9. Buen pase de Gaido también, ¿eh? Sí. Bueno, se conoce mucho, van jugadores. Juan Freire junto también, ¿eh? Claro. Allí va. El descuento. De un jugador que aquí había tenido un gran partido en el centro social, como fue Gramaglia. Allí va. Cabezazo. Cabezazo, bien puesto. Y bueno, para darle un poquito de adrenalina al partido, va a descontar una vez más el 9 de Freire. Con Serrano. Serrano. Que venía, no sé, bueno, no llegamos a ver acá el número de la camiseta, pero venía ingresando desde el banco de suplentes. La fecha pasada también convirtió. A ver si tuvo el empate. ¿Qué pasó acá? Debe ser un asunto. Tú, penal, penal, ¿qué pasó? Nada. La última ahí quedó. Por eso digo, dejando el 3-2, solo nosotros los piratas, empatamos los partidos. No, no cualquiera. Esta mañana lo repasamos en todo arriba, ¿eh? Sí, 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 sí. Perfecto. Bueno, ahí ha pasado entonces victoria de 9, que se acomoda, digamos, desde lo futbolístico. Sí, en la punta sigue, no, no. No tengo un partido todavía para que nos pueda llegar a perder a la punta, pero otra vez.